La tranquilidad de la noche del sábado fue interrumpida por acciones delictivas de personas aún sin identificar, quienes lanzaron una granada a las instalaciones de una entidad bancaria en el municipio de Convención. En el hecho, solo se registraron daños materiales. Siendo aproximadamente la una de la mañana en el municipio de Convención, se presenta la alteración del orden público, donde en el establecimiento, la cooperativa Crescamos, se presenta el lanzamiento de un artefacto explosivo, al parecer tipo granada, donde se presentan daños materiales a la entidad. En este momento es material de investigación para esclarecer el hecho directamente y qué grupo, al margen de la ley, está detrás de este atentado que se presenta a esta entidad. Se habla posiblemente de unas denuncias que se realizaron en la ciudad de Bucaramanga, en el departamento de Santander. Ante este hecho que altera el orden público en esta localidad, las autoridades realizan quienes habrían cometido la acción terrorista.